El sindicato, uno de los sindicatos de la UAPJO, cerró Avenida Universidad para exigir atención a sus demandas. Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca cerraron la circulación para exigir atención pronta al pago retroactivo acordado a realizarse en el mes de junio y que aún no tienen fecha para la entrega. Carlos Alberto Torres, NMAS. NMAS.